Pero la raíz de todo este problema sigue siendo la falta de voluntad del Partido Arena que tiene bloqueado a nuestro gobierno. Estas declaraciones del presidente de la república no tardaron en generar la reacción del Partido Arena. El mandatario acusa al Instituto de ser la raíz de la crisis que enfrenta el gobierno al no dar los votos para préstamos y de haber generado que la sala de lo constitucional cuestionara el presupuesto de 2017. ¿Pero qué dice el Partido Arena? Para comenzar, quien gobierna es el FMLN, no es Arena. Entonces, responsabilidad del gobierno del FMLN es resolver los problemas. Si ellos gastaran menos y despilfarraran menos, hubiera más dinero. Casa Presidencial ha subido en estos años casi 2.500 plazas. Ese es de pilfarro. Nadie dice eso. ¿Qué o de préstamos? Pero mire, que nos demuestren que lo invierten, pues. Cuando ha sido un préstamo de inversión, como el de anda para las pavas, nosotros no tuvimos problema. Al gobierno le hacen falta al menos 300 millones de dólares para finalizar el año. Sin fondos y con un presupuesto que debe ser corregido al recortarle varios millones. Hacienda se prepara para enfrentar la crisis. Arena, sin embargo, no está convencida de dar una respuesta que el Ejecutivo espera. Si le faltan 300 millones, pare su buen vivir, pare sus festivales, pare la pachanga, paren los viajes, paren todas las cosas que son gastos superfluos y póngalos, señor presidente, en el presupuesto que va dirigido a la gente. Contra el tiempo y sin fondos, las cosas al Ejecutivo parecen complicársele. El principal partido opositor tampoco está interesado en apoyar una nueva propuesta de reforma de pensiones, que el gobierno estaría por presentar. Siempre que vamos avanzando con una, vienen e inventan otra. Ya hay una propuesta que cuatro de los cinco partidos representantes de la Asamblea Legislativa hemos consensuado, que cumple todos los requisitos para evitar un problema fiscal y para proteger las pensiones de los salvadoreños. Y nos preocupa que lo que estén tirando es una cortina de humo más para retrasar las decisiones. Nosotros no nos invitaron a esa reunión, entonces no podemos saber qué es lo que están pensando. Y además, las leyes se aprueban en la Asamblea, por lo tanto deben de estudiarse en la Asamblea. Y por eso estamos solicitando una comisión ad hoc para que estudie exclusivamente el tema de pensión. Mientras Arena se adelanta, dejando clara su postura ante la crisis fiscal, el gobierno está por llevar a la Asamblea Legislativa las reformas presupuestarias. En el aire flotan ya las preguntas, como por ejemplo, ¿el país está a las puertas de un nuevo impago? La respuesta la tienen los políticos y sus negociadores. Con imágenes de Ebre Ábalos, un informe de Raquel Herrera.